Tú eres el sol Eres mi luna Y las estrellas por allá Save me, save me, save me Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh My love, can it be Stay with me My love, dancing free Mañana, hoy, a hora, para siempre Siempre, a mí, luna, eternamente Sálvame Sálvame Oh, oh, oh Tú eres mi sol Eres mi luna Y las estrellas por allá Stay with me My love Estás sin te cuento Can it be Stay with me My love Mi amor Dancing free Mañana, hoy, a hora, para siempre Sálvame 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 Gracias por ver el video.